Aquí está. Este es hoy. El peso llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos. Hay integración económica y afecta a todo el mundo. Afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más. Por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes. Récord. Del Banco de México. Pongo cuántas reservas tenemos del Banco de México. De favor, nunca se le ha tenido tantas reservas. Nunca. Como ahora. Len الب Hermano. ¡Aquí está! No, no. ¡Aquí está! No, no.